¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Este es Dimimi, aquí estamos con Pokémon Mundo Mega Misterioso y vamos a seguir con nuestra siguiente aventura. A ver qué tal. Capítulo 2. Luquina, una compañera singular. Esto es Charmander, así que vamos a conocer hoy a nuestra querida compañera, que va a ser inseparable. Ahora, de todas maneras, vamos a ir con Nubleaf. Bueno, ya hemos llegado. Esta es mi casa. ¡Qué mona! Me recuerda a las primeras de siempre, a los juegos de estos. ¿Qué te parece? No es muy impresionante, pero es acogedora. Puedes instalarte aquí por el momento. Una temporadita. ¿Y luego? ¿Y luego qué vas a hacer? Pues no sé. Todavía no me explico por qué te persiguen esos bellillem. Por supuesto que, por más que me caliente la cabeza, me voy a quedar igual. Habrá que esperar a que recuperes la memoria y entonces los abrimos o no. Hasta entonces te quedas aquí, ¿vale? Bueno, por cierto, será mejor que los bellillem que quede entre tú y yo. Si se lo dices a alguien, la villa será de todo menos serena. Y algo más que te iba a decir. ¡Ah, sí! Tienes pinta de ser algo jovencito. Así que creo que deberías ir a la escuela. Si no vas, llamarás la atención y todo el pueblo empezará a marujear sobre ti. Mientras estés en la villa, será mejor que vayas a clase. De hecho, me voy ahora mismo a empezar con el papeleo. ¿Ni se te ocurra salir de casa hasta que yo vuelva entendido? Pues nada. Que no me entere yo de que has puesto un pie fuera de casa. Pues nada, no nos deja salir de casa, pero es lo que vamos a hacer, creo, ¿no? Uy, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Oh! Una silueta. ¿Y eso qué es? Crack. Parece como si se fuera alguien. ¡Ay, fuera hay algo! ¿Serán los bellillem? Creía que los habíamos despistado. Pues vamos afuera. Sé que nos ha dicho Nuslead que no salgamos, pero creo que tenemos que salir fuera. ¿Quién será? Parece que no hay nadie por aquí. Pero será mejor no relajarse. Debo ir con cuidado. ¡Ah, Charmander! Aquí tenemos a Charmander. ¡Cómo mola! Uy, nos ha pegado un susto. ¡Ajá, lo sabía! ¡Ah! Te he pillado, sabía que no me lo había imaginado. Te he visto entrar con Nuslead en su casa. ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? Esto me llamo... Yo soy Luquina. Vivo aquí al lado con mi abuelo. ¿Lo ves? Ahí al ladito. Bueno, ¿y tú de dónde eres? No serás un hijo secreto de Nuslead, ¿verdad? Sería la Repanocha. Con lo que os parecéis... Sí, claro. Supongo que es la primera vez que vienes a la villa. Pues a la... Vente, que te voy a hacer una visita guiada sin cobrar. ¡Ah! Se nos guiaba a Charmander. Por cierto, ¿cómo has dicho que te llamabas? Ya te lo he preguntado, ¿verdad? ¿O todavía no? ¿Qué despiste? Ajá, sí que te llamas Mimi. Perdón, no paro de preguntarte cosas. Y ni siquiera te debo abrir la boca para responder. ¡Mmm! ¡Menuda verborrea que tengo! Es lo que estabas pensando, ¿verdad? Que no me callo ni bajo el agua. Lo sé, soy muy pesada. Como un mil tanque en brazos. ¿Has visto que arte tengo? A veces me maravillo de mí misma. Es un poco... Sí, es demasiado alegre. Y después de estos minutos cómicos... ¡Tachán! Aquí el corazón de la Villa Serena. La plaza del pueblo. ¡Oh! ¡Cómo mola! Pues es parecido a las otras versiones. Como no, está la tienda de Kirquilión. Está también la de Kangaskhan, supongo. Aunque no la he visto. Seguro que así a primera vista te parece cutre. Pero tiene de todo. Vale, esto es lo de siempre. Lo de guardar las cosillas y todo esto. Por ejemplo, allí al fondo tienes un baúl. Ahí puedes guardar objetos y dinero. Así que tienes que cargar con ellos. ¿Qué más? Mira, justo al lado tienes la tienda de Kirquilión. Este tipo es un fenómeno y te vende de todo. Y lo que no, te lo encuentra. Aunque si te lo suelto todo de golpe, lo mismo no te enteras ni de la mitad. ¿Qué tal si vamos viendo uno por uno empezando por...? Por fin te encuentro, Luquina. Anda, es el hombre. A ti te quería llover. Has estado retozando entre mis flores, ¿verdad? Me has destrozado el jardín. No es verdad. Yo solo estaba explorando. Por fin te encuentro, Luquina. Andas y popotas. Has estado fisgando en mi cueva, ¿verdad? Sabes que no me gusta que entre nadie. Y encima te has quedado el tesoro que tenía guardado, ¿a qué sí? Uy, qué mal has hecho, Chagromander. No me dejas... No, deja que te explique, verás. Yo solo creía que era una cueva, era un territorio. Y bueno, ya sabes cuando completas un territorio. Te llevas una recompensa, ¿no? Quieta, Luquina. Ay, es mi abu. Un abuelo. Qué cosa más rara, pero bueno. Hola, señor Carracosta. Te estaba buscando por todas partes. Tú no tenías tareas en casa. Siempre estás escaqueando. Siempre te estás escaqueando. Pero, Abu, esta vez es diferente. Es que... Es que has estado tomando vallas aranjas pestadas de mi huerto. ¿A que sí? No es verdad. Sí lo es. No. Confiesa. Vale, sí. Es que estaban tan ricas. Qué mola. Mirad, ahí está Luquina. Venid, hemos encontrado a Luquina. Ay, mamá. Sí, va. No, Uy, es aún no he terminado. A por ella. Se ve que es un trasto este Charmander. A ver si... Juntándose con nosotros cambia un poquillo, ¿no? No entiendo nada. Al final me he vuelto a quedar solo, pero bueno. Ya que estoy por aquí, creo que echaré un vistazo por la plaza. A ver, consejo. Cuando estés en la villa puedes guardar tu progreso desde el menú X, vale. Para hacerlo en un territorio usa el guardaaventura. Ah, supongo que será algún objeto nuevo o algo así. Porque esto no me suena. Anda. ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo? ¿Qué gumi ha hecho qué? Lo que oyes. Se le ha metido la idea en la cabeza y no ha habido manera. Mira, sí, claro, seguro que ha sido idea suya. Después de que Pachán y tú le llamarais cobardica cuarenta veces como si lo viera. Joi, tampoco es eso, Derlin. Es verdad que ha sido cosa suya lo de ir. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué lo ha hecho? Porque no paráis de pincharle por eso. Entonces pasa lo que pasa y luego vienen las lamentaciones. Vale, sí, tienes razón. No te enfades tanto. Dime por dónde se ha ido y te vienes conmigo. Oh, ha desaparecido Gumi. Un habitante. O sea que esos dos son de la villa. No sé qué habrá pasado pero parecían un poquito nerviosos. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? A ver. Es verdad. A ver, dinero. Pues vamos a guardar el dinero, ¿vale? Pues si acaso nos vamos de aventura o algo así. Vale. Objetos. Depositar. Pues vamos a guardar. Nos vayas a lanja. Porque supongo que en los territorios vamos a conseguir más. Vale. Con una nos dejamos. Una semilla a revivir. No tenemos nada más, ¿no? Esto lo voy a guardar, por si acaso. Esto también. Con una manzanita nos dejamos porque creo que con una manzanita bastará de momento. Y esto también lo vamos a guardar. Vale. Pues venga. Voy a guardar. Como ha dicho que podemos guardar desde el menú este. Porque me gusta siempre guardar y todo esto antes de irme de aventuras. Vale. Pues venga, vamos a ir para allá a ver qué pasa. Me preocupa ese par. ¿Quieres seguir a esos dos Pokémon? Vale. Pues vamos a ver qué pasa. ¿Qué? ¿Todavía está ahí dentro? Pues sí, ahí sigue. Y ya lleva un buen rato. ¿Lo veis? Siempre ha dicho que era un pardillo. Y que lo digas. Se le va toda la fuerza por la boca. Tendría que haberse quedado calladito. Pero no, qué va. Tenía que hacerse el chulo delante de todos. Ahí, en plan, ahora veréis de lo que soy capaz. Más chulo que nadie. Y ahora mira. Seguro que está currucado en un rincón llorando de miedo. Qué malo, se están riendo de ese Gumi. No os burléis de él. El pobre Gumi ni siquiera tiene nuestra edad. Sí, bueno, lo que tú digas. Pero le está bien empleado por bocazas. Así aprenderá de que no puede ir así por la vida. Y cuanto antes mejor. Y si le pasa algo ahí dentro, ¿qué? Yo voy a buscarlo. Nada de eso. Tú no vas a ninguna parte. Te quedas aquí. Si te pasara algo, no me lo perdonarías la vida. Ese bosque es demasiado peligroso para ti. Mira que sois pesados. Pero ahora que lo decís, tal vez sea verdad. Mejor, id vosotros que sois los más valientes que nadie. ¿Nosotros? ¿Con lo chungo que es ese bosque? Paso. Hoy no me apetece. Y que conste que no es porque me dé miedo ni nada parecido. Ojo. Ya claro. No te pienses lo que no es. Que luego la gente habla más de la cuenta. ¿Eh? ¿Y tú quién eres? No me suena tu cara. ¿De dónde sales? Está claro que no eres de por aquí. Esto. ¿Qué te pasa? ¿Eres mudo o qué? Di algo que no somos adivinos. ¿Qué hago? No he podido evitar oír la conversación. Quizás podía ofrecerme para ir a buscar a Gumi en su lugar. ¿Quiere sí? Pues sí. Vamos a buscar a ese Gumi. Decidido. Si no, no me quedaré tranquilo. Allá voy. ¿Qué dices? ¿Que vas a ir tú a buscarlo? ¿Estás seguro? ¿No te da miedo? Mira que ese bosque se las trae. Bueno, vale. Si insistes no te vamos a decir que no. Tú sabrás lo que haces pero luego no nos vengas llorando. ¿Lo estás diciendo en serio? Vamos a ver. ¿Tienes idea a dónde puede haber ido Gumi? No creo que haya avanzado mucho. Al fin de cuentas el papel no está muy lejos de la entrada. ¿El papel? ¿Qué papel? Verás, la otra vez que Pacham y yo fuimos a explorar el bosque, nos trajimos una hoja de papel para sentarnos encima. Al menos él, porque yo sentarme. Total, que de pronto apareció de la nada un grupo de Pokémon que querían asustarnos. Tendrías que haber visto la cara de terror que puso Pacham. Solo de acordarme ya me parto de risa. Vale, me queda claro entonces, Pacham y tú, os dejasteis la hoja de papel ahí dentro, ¿no? Y le dijisteis a Gumi que fuera a buscarla. Pues sí, le dijimos que si la encontraba tenía que escribir su nombre y traerla de vuelta. Y que si lo hacían le diríamos a todo el mundo que es un valiente. En fin, supongo que te haces una idea. Oye, ¿seguro que quieres ir? Ten mucho cuidado. Bosque Pavor, primera planta. A ver qué tal, y encima vamos solos esta vez. Usa tu antojo de objetos que recojas. Vale, son consejillos que siempre nos van dejando. Uy, primer Pokémon enemigo, así que venga. Hoja afilada y ha fallado. Toma. Vale, ¿y esto qué es? A ver, semilla omba. Bueno, pues vamos cogiendo así. Mira, cuántos ojitillos. Y esa ramita sueño también nos irá. Y la petreosfera esa también nos va bien. Para enemigos fuertes. Mira, oh, qué cantidad de objetos estamos consiguiendo. Oh, dos, dos enemigos. Espérate. Objetos. Vamos a utilizar eso que nos ha dicho. A ver. Petreosfera. Que eso veis, los paraliza. Así que podemos atacar sin problemas. Oh, no me gusta este ataque. Porque ahora fallaremos todos los ataques. Bueno, vale. Perfecto. A ver. Pues hoja afilada. Placaje. A ver si no falla hoja afilada. Espero que no falle, si no. Me da más rabia cuando te bajan aquí con el ataque este. Bueno, menos mal. Vale. A ver. Tiramos por aquí a ver si encontramos. Mira, una manzanita. Qué guay. Pues sale. A ver. Oh, mira, un Mr. Mine. Gruñido. Aunque este hace ataques. Hoja mágica. Bueno, no nos ha hecho mucho daño por eso. Ha aumentado su aldaque. Anda, mira. Se ha mejorado hoja afilada. Como mola. Seguimos. Plantados. Bosque babor. A ver, en caso de no poder continuar la ventura, perderás alguno de los objetos que lleves. Y tu dinero. Eso es verdad. Mira, otra semilla a revivir. Esto nos va a ir genial. Para más adelante. Joder, un Mr. Mine ahora. Bueno, tampoco ha durado mucho. Vale, por aquí. Yo creo que sí. Uy, he visto por ahí un enemigo. Nos iría siguiendo. Mira qué bueno. Vale. Pues voy a tirar por arriba. Mira, estamos consiguiendo aquí objetos que no veas. Esto nos va súper bien. Para más adelante. Planta 3. Bosque pabor. Bueno, aquí no hay nada, por lo que parece. Seguimos por aquí arriba. Ahí sí encontramos a Gumi. Uy, un Starly. Es verdad. Si tengo poder pasado. Uf, espero que no nos debilite. Mira, me ha subido de nivel. Él, cómo mola cuando pone chicorita así. Se pone hacia arriba. Nivel 6. Es verdad que aquí cuesta bastante subir de nivel, ¿eh? Ah, bueno. Por aquí abajo. Odis ha cogido en el suelo. Pues a ver si encontramos ese Odis. Y se lo quitamos. ¡Oh! ¿Cuántos sujetos? Pues venga. Manzanitas y todo. Vale. Pues venga. Nos vamos para arriba. Vamos por aquí. Y a ver aquí qué hay. Enemigos. Bueno. Voy a lanzar una hoja afilada. Ha fallado. Bueno, Mr. Mine. Y hay otro. Que no sé cuál es. No lo veo. Ah, vale. Mira. El es Prince ese. Aquí hay objetos. Manzanita. Y esto. Vale. Por aquí no podemos ir. Pues voy a tirar por aquí arriba. A ver qué hay. Tiraré por aquí. A ver. A ver si encontramos las escaleras. No sé cuántos pisos serán estos. Pero no creo que sean muchos. Porque si acabamos de comenzar a jugar. Uy. Hoja afilada. A ver quién eres. Anda. Es verdad. Nos hemos quedado sin PP. ¿No? Supongo. Sí. Bueno. Así conseguimos salir. Para no utilizar ese elixir. Oh. Gas venenoso. Nos ha envenenado. Oh. Madre mía. Bueno. Tenemos una semilla a revivir si morimos. Menos mal las escaleras aquí. Porque si no estamos envenenados. Ya he avanzado bastante pero todavía no. Oh. Espera. Sí. Ahí hay alguien. Ah. Está Gumi. Tiene miedo. Pobre. Hans. Qué miedito mamá. Pobre. ¿Será la hoja de papel que mencionaron Pachami y Shelmet? Tiene algo escrito. Con huellas. No sé quién habrá sido. Pero vaya letra. Apenas se puede leer. Vamos a intentar descifrar estos garabatos. Sí. Creo que pone Gumi. Ya veo. O sea que este de aquí es el tal Gumi. Resulta que al final encontró el papel y escribió su nombre como le habían dicho. Pues eso requiere valentía. Ah. Le estamos explicando eso que hemos venido a ayudarle. ¿Eh? ¿Has venido a rescatarme? Ah. Está llorando. Como mola la carilla ahí. Buah. Gracias. Tenía mucho miedo. Pobre Cicol Gumi. Vaya. Has vuelto. Y traes la hoja de papel. Y con tu nombre escrito. Tú. ¿Qué son estos garabatos? Está todo movido. No hay quien lo entienda. Sí se entiende. Ja, ja, ja. Claro. Fijo que estabas temblando de miedo al escribirlo. Tiene gracia. Esto hay que enseñárselo a los demás. Hasta luego. ¿Qué malos son? Ese pacham y ese xelmen. Ese pacham no tiene remedio. ¿Qué rabia? ¿Qué rabia? Aunque no haya quien lo lea. Que sí se lee. Y otra cosa. Si Gumi ha vuelto sano y salvo. Es también gracias a ti. Muchas gracias, eh. Esto. Vaya. Aún no nos has dicho cómo te llamas, ¿verdad? Pues hemos salvado a Gumi. ¿Qué qué? Uy, que le pasa a Nuzleaf. Pero yo que te había dicho. Que no salieras de casa hasta que volviera. ¿Qué parte de no salgas de casa es la que no has entendido? La próxima vez. Haz lo que te digo. Ya te vale. Aunque en realidad entiendo el gusanillo ese de salir a ver mundo. No te creas. Además, acabas de llegar y todo esto es nuevo para ti. Es normal que tengas ganas de explorar y de vivir aventuras. Los mayores siempre andan prohibiendo. Pero algunas cosas solo se aprenden haciéndolas. Supongo que yo para esas cosas no soy tan estricto. Si quieres explorar la villa o los alrededores, no te cortes. Ah, qué guay. Me han gustado los ojillos que ha puesto Chikurita. Pero no olvides que mañana empiezas las clases. Así que no te ausentes. No te acuestes muy tarde. Que mañana tienes que madrugar. Mañana vamos al cole. Pues bueno, lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo capítulo comenzaremos las clases. Y jugaremos también con Luquina. Y a ver qué es lo que ocurre. Así que, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!